Ahora podemos variar los tiracolegos. El tiracolegos creo que no entran en la cueva. En la cueva no entra ningún animal. Bueno, el Zeus está muy chetado. Igual a Gringo le falta subir niveles. Si, a Zeus también. ¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy ¡Hola! ¡Hola! Cuidado lo que hace. Y después me dicen por qué no lo traes. ¿Para qué te traigo? Mira que épico que quedó. Ojo, queda bueno. ¿Viste? Siempre dice que me equivoco. Bueno, hay un problema ahora. ¿Cómo carajo nos subimos? No, no. Hace una cosa. Chiflale. Pará, pará. Que ahí yo me subo. ¿Te podés subir? A ver si me vuela. Pasa que no vuela abajo como para subirme. A ver. Nos quedamos sin dragos. No, no, no. Dale a la U que se pose. Dale a la U que se pose. Bueno, mientras vamos a contar. Vamos a explorar primero el mapa, Abel. Porque este mapa, cuando nosotros lo teníamos en el servidor, cambió muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo, cambió. Eh... No se posa. A ver. ¿Sabés, boludo? ¿Sabés cambiar? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se está yendo! Se me fue. Que se pose. ¿Dónde quedó el puto? Ahí tengo más gruesa. Dale, vos. A ver si le chiflo. Este ya se puso. Por eso necesitamos gancho. Ya era. El mío. ¡Ah, no! ¡Ese es el mío! ¡El de veneno es tuyo! Porque ese no es mío. Ese hay que cuidarlo como oro. Mirá que mi amiga me caga palo. Ya te voy a avisar. ¡Dale! ¿Qué? No, le estoy diciendo dragón. Al otro tonto. Al otro tonto. Es que no puedo... Tengo que andar con ganchos. Ya era. Hace una cosa. Hace una... Pará, pará, pará. Quedate quieto. Bájate. Pero quedate ahí. Ahí. Se está yendo. No, no, no. Tranquilo. Quedate quieto. Igual si te caes puede parecer un accidente. Ahí. Quedate quieto. ¿Ahí? ¿Qué lo parió? No me debían el domador de dragones, ¿no? Bueno. Para esa parte. Toda esa parte que estamos acá enfrente. Es nueva. Bueno. El volcán este no es nuevo en realidad. Ojo. Que hay dragones. Iguales a estos. Y los dragones pegan. Ya te voy avisando. Si encontramos huevos. Le agarramos el huevo. El tema es que... Yo no me la jugaría todavía. Porque tenemos huevos. Tenemos huevos. Jajaja. Bueno. Vamos a no perdernos. Esta parte en realidad no es nueva. Esta parte ya estaba. El Ragnarok era un mod. Para la gente que no sabe. Que Ark lo sacó oficial. Igual que el de Center. En su momento. Sabías que esos árboles te dan carbón, ¿no? Ah. Esta parte no es donde está la grieta esa. Ay. Acá está lleno de cristal. ¿Qué onda? ¿Qué onda la mantilla dorada que está acá abajo? ¿La mantilla dorada? Mirá. Venía acá abajo mío. Polímero orgánico. Hay que matarla. Yo la veo orgánica. Yo la veo orgánica. Yo la veo orgánica. Por acá. Mirá. Acá hay cristal. Es más fácil agarrar el cristal acá. Que... Es más. ¿Viste? Vamos a caminar ahí. Me cago. Acá hay un... Un golem. Un golem. Un golem. Un golem. Un golem. Un golem. ¿Qué nivel es? No sé. No tengo que ir hasta lejos. Ahí. 120. Lo dejamos ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí. No. Tampoco pica tanto. Qué lastimido. Bueno. Vamos allá. Vamos a la parte nueva. Para el desierto. Esto en realidad en sí no es nuevo. Nuevo. Te perdí. ¿Dónde? A la izquierda. Está lleno de los gusanos de mí. ¿Los qué? Los gusanos de esos. Los cien pies. Ah, sí. Bueno. Acá nos vamos a tener que ir medio rápido. Porque nos vamos. Mirá. Ya me estoy empezando a morir. Así que. Acelerá. Esta parte. Después de esta. La arca roja. Es la parte nueva. Dardos y biotoxina. Hacen los biotoxin. ¿Cómo se hacen los biotoxin? Ah. Los dardos. Esos estarían buenos para hacer. Pero acá vivía uno. Este fue el que me quiso pintar. No lo vi más. ¿Me seguís? Sí. Para la gente. Tengo 90 de pin. O sea. Es impresionante el lag. Lo sé. Es más. Y en esta parte más todavía. Porque yo todavía no he venido. Para este lado. O sea. Está cargando el mapa por primera vez. Si se acuerdan. En el canal. Yo había subido. Un video. Cómo pasar para este lado. Ahora. Estabilitada. Como pueden ver. Y allá hay una estructura. Madre mía. ¿Ves la estructura? ¿La que está hecha por el juego? Sí. Ah, sí. ¿Cómo se consigue la biotoxina? Sí. Eh. ¿Cómo se llama? Las medusas. Ajá. Ya hice la obra social del día. Qué raro. Por acá no hay nadie, ¿no? ¿Esto es del juego? Sí. Qué raro. No haya gente viviendo acá, ¿no? Sí. Este pilar no es del juego. ¿Viste este pilar? Se ve que hay gente para que no concluya. Debe ser. No puede copilar este. Capaz que este lo pusieron los administradores. Para que la gente... No, porque ahí es la que hace. Qué raro. ¿No abre una prueba por acá? Ojo que el rayo. Este... Qué lindo lugar. Ah, lástima que no se puede. Mirá, allá hay otro castillo, Abel. Vamos. Esta parte yo había pasado. Yo me acuerdo de esta parte. Lo que no tenía agua. Yo cuando jugué el mod por primera vez. Esta parte del desierto. Ve que hay pilares por todos lados. Claro. Lo debe haber puesto el administrador. No, mirá. Acá hay una base. ¡Madre mía! Esto debe ser... Esto debe ser el administrador. M y M. El otro decía, Hola, ¿qué hace? Es afirado, ¿no? Mirá como se agarraron todas las estructuras del juego. No tiene gracia eso. Es muy grande. Y la estructura también. Madre mía. Acá hay otra estructura. Ojo, por acá debe estar las cuidas. Vamos a ver. Nadie abajo que hay. Se me está laggeando todo. El dragón idiota no sabe dónde bajar. Acá hicieron una trampa. Para... Quiero pasar por ese lado, pero el dragón no me da. Mío tonto. Bueno, bueno. Hace lo que quieran. Ahí, ¿qué hay? Ahí abajo. ¡Posate mierda! ¡Ay! Le va a enloquecer este dragón. No hay nada. Vamos bajando al dragón. No se ve nada. No, no. No hay nada. Hay obsidiana. No hay nada más. No hay nada más. Yo sé que había algo interesante. Pero no. Sé que en la cueva... ... que tenemos que hacer... ...están los cuatro artefactos. Lo que pasa es que... ...dicen que es... No entra robos ni nada. No entra nada y es de nieve. Nos vamos a cagar de frío. Hay que ir con la armadura de pelaje. Tendremos que conseguir una armadura de pelaje que sea de buen nivel. Acá hay mantis. Vamos a sacar el polímetro. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. No me acuerdo donde está la grita de los dragones. Creo que está para aquel lado. Para el otro lado. Acá hay una caca. ¿Una qué? Una caca. Una caca. ¡Ah! Vamos para este lado. Esperame que estoy vaciando el inventario. Ahora que sigue. Ahí. Si no había labiado. ¿Dónde te fuiste? Derecho. O sea, para atrás. ¿Para donde veníamos? Ahí, ahí. Seguí derecho. Vamos a ver. Está bueno por acá. No sé si hay muchas casas. Lo que pasa es que a la gente no le gusta vivir mucho en el desierto. Por suerte. Es más. ¿Sabés lo que me olvidé de hacer? Tenemos que poner pilares alrededor de nuestras casas. Era un argentario. ¿Qué? 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 Es de gente, ¿no? Sí. ¿Qué son estos? Son giganotones. La puta madre. ¡Qué caballo me pegué! ¡Ay! Se me hizo la piel. Mirá todos los animales que tienen. Es una exageración esto. Esto es un asco. ¡Dios mío! Mirá, acá hay bombas de petróleo. Acá hay gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah! ¡El burdel rojo! Dicen que hay tremendo quilombo en el servidor. Y eso que es PBE. Dicen que se declaró la guerra el burdel rojo contra otro. Y dicen que se destrozaron. ¿Qué? ¡Ah! Madre mía. No, no. No, no. ¿Esto qué es eso? La tribu de Iguju. Lo hacen con las estructuras de mierda. Qué exagerados que son vos. Mirá cómo se me laguea todo. Mirá qué lindo acá para vivir con el puente este. Está bueno. Bueno, si mal no recuerdo. En la grieta esa que está acá. Esto va para casa. Creo que acá también hay dragones. Pero la grieta de fuego. Capaz que no está mal la grieta de fuego. Y cambiaron por esta. No sé, la verdad no tengo ni idea ahora. Ojo que acá hay dragones. Pará, no te estoy viendo. Ahí está. Ahora sí. Es más. Ahí abajo hay un dragón. No, 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 no. No, 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 no. Probamos cuánto pegan. El tema es que el de rayo no puede dormir. Sí, es verdad. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Paredes? ¿Paredes? Pero mirá que son tres. ¿Qué son? ¿Paredes? No le pegué. Ah, le pegá fuerte. Yo voy por el de fuego. Ah, pegan como la puta madre, Abel. Pegan como 300. ¿Y yo pego 500? No, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, tiene vida los cosas. Le tengo miedo al de rayo, en realidad. ¿Dónde estás vos? Abajo tuyo. ¿Vos sos el del que está en el rayo? No. Ah, vos sos aquel. Pará, creo que ya te vi. O sea, estoy... Ah, vos no sos este, entonces? Hay un rayo amarillo. Sí, estoy en el rayo amarillo. Vas a ver otro dragón, porque hay otro dragón. Hay un dragón. ¡Ah, no, no subo! Acá estoy peleando con él, pero vas a ver el daño. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿A dónde? No sé, corre. Vamos a volver para casa, Arca Verde. Vámonos para casa, vámonos para casa, vámonos para casa. Arca Verde, no la veo. ¡Ahí está lleno de dragones estos muchachos! Arca Verde, creo que es esa que estoy viendo. La única, la única Arca Verde. ¿Donde hay una montaña blanca? Sí. ¿Con nieve? Sí. Es más, para ahí está nuestra casa. ¡Dios mío! Estoy llegando al Arca Verde. Pegan, pensé que no pegaban tanto. Ahora anda para el mar. Las islas de nosotros están por ahí. ¿Vos ya pasaste el Arca? Estoy llegando al agua. Hay una estructura acá arriba. Acá abajo, digo. Hay una estructura acá arriba. Y... ¡Ah, no! Pará, pará, pará. Está más a la izquierda las islas de nosotros. Sí, sí. Yo las ubique. Mirá, miré el mapa. Lo primero que desbloqueamos fue un círculo. O sea, hicimos... Tengo desbloqueado un... No, yo tengo bastante desbloqueado. Porque yo lo que pasa es que... Di vuelta al mapa. En la balsa. Como tres días estuve dando vuelta a la balsa. Bueno... Vamos a tener que conseguir algún... Bueno... En realidad no me animé porque el dragón no es mío. Si fuese mío... No pasa nada. Pero como el dragón es prestado... No me la quise jugar. Bueno... Acá llegamos a nuestra muy demorada. Bien, casi. Está tratando de llegar. Vamos a mostrarle a Abel. Porque Abel no vio lo que hice hoy. Estoy haciendo... Pero, ¿sabés qué? Llegué. ¡Acá! ¡Aterrice, aterrice! No, no se está bien. Bueno, vamos a subir... Digamos un poco. ¿Por qué? ¡Ah! Ahí va. Bueno. ¡Charan chan! ¡Charan! 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 Puse una cama. ¡Ah! No, mentí. No, porque cambié la del cuarto. Ya. Esto es acá. Puse... La nevera la puse bien. Ah, y estaba haciendo... Bueno, flechas de fuego. Ahora vas a ver todo lo que tenemos. Y es más. Vamos a hacer... Más balas de escopeta. Que nos falta... Pólvora. Pólvora. Que lo parió. Que lo... Que parió. Ahora te voy a mostrar... No te imaginás... Eh... No te haces una idea... Todas las flechas que tengo para hacer. Pólvora. Pólvora. Sí, sí, sí. Pólvora. 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 O sea... Mucha pólvora. Oye... Virus estuvo farmeando... Metal. Para las balas. O sea... No te haces una idea... Bueno, vení. Te voy a mostrar la parte nueva. Voy. Sí. ¿Estás preparado? Esto puede ser muy épico. Ah, pará. Yo quería hacer un cambio. Pará, 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 pará. Le falta un detalle. ¿Qué hace? ¿Está entretenido, mijo? ¿Listo? Pará, pará, pará. Y me cierran la puerta así. Pará. Ahora que no sé por qué no me deja... Igual no está en el medio, pero está. Entra. Acá. Esta va a ser la sala de preparación de la cueva. Y acá... Hay una caja fuerte. Con las flechas de fuego para la cueva. Acá va a ir todo lo de las cuevas. Entonces acá tenemos que hacer balas de escopeta. Hay una escopeta... Hay un engrama de escopeta violeta. Vamos a ir con arcos de estos. Que tengo yo acá de... Arco compuesto. O sea... Vamos a ir re chitados. Porque me dijeron que la cueva... Me dijeron que la cueva es muy difícil. O sea... Exageradamente difícil. No es difícil. Es MUY difícil. Es MUY difícil. Es más, ahora me estoy dando cuenta de que falta una antorcha. Voy a poner la luz acá. Pero le vamos a tener que poner... Ay, te cagué la sorpresa. No, no, es acá. No, esto en realidad ya lo habías visto. Foto con el Yeti. ¿Para qué son estas cosas? Esas son las armaduras Tec. Ahí se hace la armadura Tec que tiene el... El Kexal. Es un mod. O sea... Y ahí hay el Tito Zeus ahí arriba. Estaría bueno que sacara una armadura para el tiracoleo, eh. Ah, chetadísimo. Estaría muy bien. Emilia. Estás recheta de Emilia. Bueno. ¿Para qué llego a hacer algo? Hacemos coito entre Emilia y Zeus. Mirá que demora en tenerla una hora. Y ya no sé si voy a estar. Si vos te haces cargo... ¿Eh? ¿De qué? Como quiera. Si querés, paréalo, paréalo. Tiene una punta deliciosa. Ah. ¿Para qué? Me voy a fijar... Ah, iba a hacer las antorchas. Para poner ahí. Dale mierda. Lagazo. Si. Si. Me tiene un poquito pasado... Me está tocando un poquito la moral eso ya. Fin. Fecoso. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde te metiste? ¿Abajo? No, no. Estoy acá. Me repito. Y... Necesito... Un poquito aquí. Acá. No puedo decir la puerta. Voy a poner antorchas. No voy a poner... Las luces de esas. Vea como... ¡Ah! Y el tambor, Miguel. El tambor lo dejé por ahí abajo. No me acuerdo donde lo dejé. ¿El que hice yo? Si. ¿Fueste vos que lo hiciste? Qué sabroso. Después quiero saber qué carajo hizo Rodrigo allá enfrente. ¿A dónde? ¿No viste la estructura que hizo? No. Ahora te muestro. Yo estaba mirando y dije... Pa, nos construyeron al lado. Estaba re quemado yo. Y resulta que fue Rodrigo. Vamos a poner el antorcha por acá. Falta igual. Mira. Salí por acá. Acá. Agarra el tiracoleo. Acá enfrente. Esto es roberio. Me idea de haber dejado el armario abierto. Mira cómo me dejó el armario abierto. No puedo matar. Es un idiota. Vamos a ponerle ping. Ponerle ping, ¿te animás? ¿A dónde? Allá arriba. ¿Me ves? ¿Dónde estás? Ah. Ponerle ping al armario. No sé qué está haciendo acá. No entendí. Ponerle cualquier ping porque a nosotros no nos va a pedir el ping. Le pida a los desconocidos. No sé qué está haciendo acá. No entendí. No llegué. Decí que tengo bastantes videos. ¿Qué estás queriendo? No sé. Son esas cosas que se cuelga construyendo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. a tener los animales sueltos ah! una cosa hay que hacer cuatro torres de vigilancia con torretas porque hay muchos alceos en el servidor y hay gente que está tirando animales salvajes están agarrando alfas y tirándolos a la calle y vos dirás, Lucho, no se pueden agarrar los alfas están haciendo la plataforma en los kexal y tirando los alfas para las bases hijo de puto que pasa viste que si hay un ah chiqui después es chiqui porque tiene entre cara tierno y degenerado pero por dentro es un pedófilo de mierda así con esa carita tierna viste que pasa hay un mod en el servidor que si lo pones en pasivo te aparece un símbolo viste? lo viste? me parece que tienes que entrar y volver a entrar mira, si yo pongo comportamiento pasivo no no aparece pero creo que está buggeado si vos volvés a entrar vas a ver un símbolo que tiene lo que hace es que cuando está en pasivo los animales salvajes no lo atacan está bueno pero que pasa? un alfa te puede destruir la base a una persona ya le destruyeron toda la base animales salvajes de obviamente gente que lo asunto no te va a respawnear acá un carno alfa entonces bueno hay salseo y unos insultaron se declararon la guerra porque es servidor pvp pero puedes declarar la guerra a una tribu y te atacas y en algún momento se hace pvp o no? no 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 solo con eso entonces ehh bueno se arraidearon se hicieron mierda las bases porque mientras que uno estaba arraideando el otro le estaba arraideando la casa se quedaron las dos tribu bueno en realidad una era la del vulgar rojo que es una de las bases de las que vimos ahí el vulgar rojo tiene como tres bases cosa que no se puede pero bueno preguntarle al administrador ehh está complicado yo me llevo bien con todos así que tampoco me estreso a mi me adoran acá porque soy muy bueno nooo 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 puse a reproducir y dije esto pago manos arriba las manos arriba las manos arriba eso esta bueno animar los dos boludos vos te la comés dej jajajaja jajajajaja jajajaja bueno después tenemos que hacer la trampa del de del quexal para atrapar otro quexal ¿Las torres de vigilancia? La torre de vigilancia habría que hacerla de metal. Hay bastante metal y hay bastante cemento. Yo creo que con 4 torretas por cosa, tampoco tanto. Y ahora te voy a enseñar una forma de hacer una buena torre. Es más, vamos a hacer una torre. No sé cuánto iré de video. No, no, no lo vamos a hacer en mi video. Mejor... A ver si tenemos metal, porque he gastado metal. Acá, cemento... Ah, bien, bien. Y acá se está haciendo más metal. En realidad yo pienso que la forja industrial es medio ampera. Porque en si metal, metal no gastamos tanto. Es dejando siempre hacer. Capaz que se podría hacer otra forja. Pero la forja industrial me parece que es totalmente ampera. O sea... La vista es grande. Aparte es enorme. Y la forja también. Para ponerle que la podríamos poner acá. No, es más alta. Creo que son 5. ¡Brian! No hay torre. No hay torre. Ah... ¿Viste? Cuando yo lo llevo en el hombro, lo suelto y no sabe cómo pega el buitre. Es 221. No hay que pega. No hay que pega. Pega una cosita. Bueno. Vamos a apuntar. Apuntado, a ver. Armar... 4 atalayas. 4 atalayas con sus torretas ejecutivas. Eh... Hacerle la jaula... La trampa al Quetzal. Para ir a buscar otro Quetzal. Capaz que... Por lo menos uno tenemos... Otro más tenemos que tener. Pero vamos a tratar de tener... 3 en total. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... Tenemos que hacer el tema de las casas. Que eso después lo vamos a explicar. Eh... Las casas para cada uno. O... Hacer un cuarto... Para cada uno. No sé. Eso tenemos que ver. Y... Tenemos que tratar... De... Me voy a levantar y te voy a cagar a palo. ¿Cómo? ¡Estás regaladísimo! ¡Ay! Tengo una otra. Que vienen nuevos animales. Si no crees ni crees. ¡No! ¿Sabes qué? Ni si te quema. ¡No! ¿De dónde me voy a llevar? ¡Jajaja! ¡Dá! ¡Estaba apretando la T para que me chiguiera! No, no te veo que acá ¿No? Sí, sí, sí Me molesta mucho que los dragones estén volando ¿Cómo podemos hacer para bajar? Aparte justo se ríe el puto vos ¡Qué asco me das! Lo tenías preparado ¿Qué lo parió? Me encanta dragón ¿Vos el dragón este no tienes comida? Igual está el comedero Te dije que está el comedero ¿No? Pero el comedero hay que llenarlo ¿Viste? Sí Si me pilla un zarco vale como me va lo de un para ir con el calamar ¿Quiere ir con un zarco o cae el calamar? Estamos todos aquí Me desperté Me desperté Está loco El calamar no sirve para nada Es lo que me entiende No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo no seré No, no No, no No, no No, no La puta madre Me está lloviendo Ah, capaz que lo que hay que hacer es que el dragón te siga a corta distancia ¿No? No Se apagó el generador Se apagó el generador Se trancó la puerta boludo Ah, echale aceite Se apagó el generador Se escuchó algo que se apagó Ah, algo de acá arriba La mesa química porque yo le puse 5 de gasolina porque siempre la dejan prendida Yo no Si, si vos no farmías igual Escuchame Mirá, los suscriptores van a ser testigos Me llegás a tocar La... La arcilla que tengo acá Y te juro que te dejo de por vida en una jaula En toda la serie Hijo de puta Hijo de puta No, que me pegaste ¿Te pegué? Si Si ¿Cuánto tenés de vida? Hijo de puta ¿Cuánto tenés de vida? No sé, pero me dejaste re tocado ¿Por qué siempre terminamos peleando? Si Si Están agastando gardo No sé si te viste cuenta No Jajaja Ganador No tenés gardo Te quedaba uno Jaja Pobre ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te salvaste que no tengo pintura Si no te... Bueno Te pinto por 10 cosas El Abel ¿Viste cómo es? Los empleados le pagaban para grabar y se ponen a dormir Bueno En el próximo capítulo vamos Vamos a tratar de estar todos También se iba a unir Brian Te dije a vos si Abel Si Eh... Se iba a unir hoy de noche Pero le faltaba... Le faltaba... Un par de cosas No sé Me dijo que primero le descargó 9GB Después le descargó 19GB No sé La verdad no entiendo nada Y está Y después hay que explicarle bien porque... ¿Cuánto tenías el costo? ¿Sabés lo más triste no? Eso mismo Que tengo abundante torporo ¿Cagaste? ¿Cagaste? En realidad no, abundante no Tengo cuatro, creo ¿No me dormiste con un darbo? No Ahora porque... Oh casualidad Están todas... Saqué toda la guaya blanca Jajaja No, 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 pero yo me muero si me disparo BOOM ¿Te pegue? Me voy Ya está No me pegaste No te pegue No te pegue y después es que soy yo el que gasta Dardom, ni siquiera tengo ahí te pegué lagazo, te salvo el lag bueno, no vamos, no vamos ya está vos, no hay que gastar estamos en... vamos a presentar a Zeus está arriba con que me la vi? voy a preguntar a Zeus y al futuro hijo de Zeus B pará, hay que fijarse hay que fijarse cuál está más al máximo mirá, Tacuara es hija de Emilia así que... ah, mirá, 233 está la golfa a la golfa le tengo que echar una cría a mi amiga o sea, al animal de Inomino jajajajajajajaja pero no estaba Kiara también o algo así? si, Kiara esta por acá acá, 259 259 ah bien, entonces Kiara es la cosa Kimba y Kiara ahí va, Kimba es hija de Kiara por eso tienen el mismo color vos, pero Seus quedo re chetado Seus esta re chetado te fuiste al carajo con la vida 11.000 divididos un tiracoleo no se va a morir más no escuchamos una cosa mirá por ejemplo Kimba hay más, hasta Emilia creo que tiene para subir el nivel si por eso podríamos dejarlos un día más con el Ayubim o salir a matar si vos salió con una tiracoleo la tiracoleo me embola a mi tiracoleo me gusta para tenerlo ahí bueno, el oso poco se habla el oso esta re chetado también pedi te saluda te saluda aparte bueno ahora vemos lo que pasa es que te vas a tener que quedar vos a cuidar las crías o sea van a ser dentro de una hora cuando la pareas y después es un ratito le dejas comida y ya está el tema que tienes que entrar por lo menos mañana de mañana porque a mi me pasó que no entré y se me murió y eso que le había dejado 1500 de comida pero entre que se pudre y que se la come el desgraciado no no puede pero ahora vemos que lindo se ve un tatuaje ya se ve mejor tu tatuaje que el mio ah, porque vos sos negro es porque soy negro verdad es porque sos negro verdad bueno, nos vamos este tatuaje es el de la tribu mirá que virus no se lo quita tenemos el cuerpo de virus ahí yo que sé ahora vamos a hacer ¿Sabes qué? ¿Y eso? ¿Qué? Mirá, pet. Acariciar. Es como un coso para los animales. Mirá, lo pones así. Hace el gesto. Acariciamos un pecho. A ver. Qué asco. Seguí acá. Bueno, nos vamos. En el próximo capítulo, capaz que tenemos las crías. No sabemos. Y tenemos que hacer las torres. Ahora te voy a decir cómo las vamos a hacer las torres. Tienen un secreto que... Casualidad. Algunos van a decir que es casualidad. Pero bueno. El problema tenemos todo. Romero, mirá, tenemos a Romero. Romero Santo. Me tiene podrido el chat, vos. Podrido me tiene el chat. Y no se puede sacar. Te juro que voy a entrar al Discord para hablar con el administrador y que me saque el chat. Que la verdad... Me aturden. Aturden la cabeza de tarde. Bueno. ¿Querés despedir el video? ¿Eh? ¿Querés despedir el video? Hace dos horas que lo estoy despediendo yo y no termino. Jeje. Y bueno. Suscríbanse y denle like. Nos vemos la próxima. ¿Qué le apague? Te voy a contratar para hacer la despedida del video. El mundo sobre la despedida del video. El mundo sobre la despedida del video.